Sobre las 7 de la mañana arribó a Montevideo Miguel Ángel Murillo, de Cali a Panamá y de allí a nuestra capital. Las primeras palabras del joven delantero una vez arribado al aeropuerto de Carrasco. Contento, ¿no? Le ha dado una llegada muy motivacional para mí, importante este nuevo reto y vengo con mucha expectativa y con ganas de aportar mucho. Pasado el mediodía fue la presentación oficial en el Palacio Peñarol. El centro delantero de 22 años llega a préstamo de Deportivo Cali, equipo en el que debutó en 2012. Esto es un sueño cumplido. Siempre quise esperar una oportunidad y más que todo con un equipo tan grande como lo es Peñarol, con mucha historia y bueno, para eso me he trabajado siempre toda mi vida y hoy Dios me premia con esa bonita oportunidad y espero aprovecharlo al máximo. Tuve la oportunidad de hablar con el técnico, unas palabras cortas, y le comuniqué que estoy al 100%. La verdad he venido haciendo un trabajo muy bueno de pretemporada y llegué para ponerme a disposición de él y que sea lo que Dios quiera. No había tenido mucha continuidad en el Deportivo Cali últimamente y bueno, fue como una bendición de Dios para mí y contento por la confianza que me brindó el técnico, los directivos y espero retribuirla dentro de la cancha. El colombiano con su particular corte de pelo ya es comparado por los hinchas con Mario Balotelli. Bueno, sí, en el Deportivo Cali también tuve la oportunidad de que me dijeran así, porque por ahí tuve la oportunidad de hacer goles definitivos en los últimos minutos y bueno, contento porque veo que la gente me aprecia y que tienen muchas expectativas y esperan una cosa importante de mí.